Yo Asesino introvertido en columna En el tontro proyecciones Suelto, muerte, peste y nada te sirvió Acaso apoyo estoy en ella Estando fuera del silencio Son mis huellas Mi hermano Six Finga mano abierta Saludando al sol Va a ser mejor que todo se muera No reencarnas en la lluvia Rap in my mind Born igual Iría la de workplace Si de en el patio Ya se en casa Todo rabia puesto en letras Que desmiembran a la bestia No howl es el problema Libre de ira y culpa Y esas cosas que detestas Salgo flex de la mezquita Aboriginal Mis barras que más no te enfrían Depende del día Pero que mueren al instante No me queda duda Lo hago por mi No te confundas Soy la mierda Soy laguna Lo que veas en mi va a ser así Yo no creo que lo entiendas Si la tierra tiembla Llaman a la India Sombra y terra Todavía no han visto nada Si la tierra tiembla Llaman a la India Sombra y terra Todavía no han visto nada Amarguras que no son para este mundo Heridas dibujan sabiduría Octubre alquimia El fuego de la mente insignia Pura muerte toma uno A punto de quemar Neptuno La tribu de mi celda Dejando paz en el útero de la tierra Números detienen guerra Vencedores de bandera blanca Calcio de parca Las líneas matan lo aprendes Mirando un mapa Irme no es castigo Dios es recompensa Para matar el frío Que me mi bandera Lo último de la tribu extinta La miel prohibida en la colmena Filmes de terror Que no conocen cines Bombas bailar en el cielo Estamos un botón De despedirte Y yo Vidas de alta gama Almas de gruto Última vista Epitafio de cuna Me echaron del Edén Por matar a Dan Me persiguen siete Devas Mi misión convierta Las piedras en lava Suspendidos en la laguna Echando a bafo Me de la tierra sagrada Siente sombra y tierra Sobre dosis de lluvia La última hoja del árbol Se marchita Las cruces ya no se levantan Me confieso en tu realidad Se laquea Siente la mierda India la raza Si la tierra tiembla Llámano a la India Sombra y tierra Todavía no has visto nada Si la tierra tiembla Llámano a la India Sombra y tierra Todavía no has visto nada Blah Stripe Sabien T." T. St. Vest T. T. T." T. 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 Gracias por ver el video.